Invitamos a Juliana Corrales a Sonson TV Noticias para que nos hable de la programación cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural de esta semana. Queremos contarles que durante el 26, 27 y 28 de agosto se llevó a cabo el V Festival Cultural en el Corregimiento San Miguel, allí tuvimos una amplia programación que fue danza, música, turismo y literatura. También queremos hacerles una invitación muy especial. En septiembre se celebra el Mes del Patrimonio y el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Entonces va a ser un mes cargado de mucha programación, de cosas muy importantes para ustedes, pero vamos a empezar por contarles que el 8 y 9 de septiembre se va a llevar a cabo el Taller de Fotografía Patrimonial que está liderado por la Universidad de Antioquia Sede Sonson. Además el 8 de septiembre también se va a llevar el Taller Especial de Manejo de la Fiesta del Maíz. Y vamos a terminar el 9 de septiembre con la Filarmónica de Antioquia. Los invitamos para que se deleiten y se programen para todas las actividades que tenemos para ustedes. Llegamos al final de nuestra Agenda Cultural. Los invitamos para que se conecten con nosotros el próximo domingo en la emisión central de Sonson TV Noticias. Vamos a una pausa y al regreso más información local y regional. ¡Gracias!